campesinos que tienen sus huertas en el cerrito en dirección al punto conocido como espinalillo además de perder las cosechas de maíz plátano coco y ajonjolí perdieron también grandes superficies de terrenos que ahora son parte del río tecpan en un recorrido por la zona al ingresar al camino real se puede observar los daños y lo que antes era el camino de saca cosechas 200 metros de éste fueron comidos por la corriente de agua desapareciendo en su totalidad los linderos de las huertas audías brito quintero productor de plátano dijo que toda la cosecha se perdió además de plantaciones ajonjolí y maíz quedaron sepultadas bajo un metro de tierra que arrastró la corriente del río dijo que ni el paso de las tormentas ingrid y manuel causaron tanto daño como lo hizo yon ya que se puede apreciar el paso destructivo de la corriente de agua que derribó y sepultó palmeras árboles de mango sauces y parotas además de un daño considerable a la barda perimetral del panteón que se desplomó completamente cayendo sobre algunas tumbas se pueden observar también el nivel de tierra que dejó la corriente de agua puertas de fierro casi sepultadas en su totalidad cocos y mazorcas de maíz regados por toda la tierra estamos aquí este aquí arribita tenemos otra la huerta de plátano me estén plátanos ajonjolí este maíz es todo se echó a perder ahí pero ahorita en el recorrido que hicimos ya nos dimos cuenta de la magnitud del desastre para ustedes porque pues muchas familias viven de esto no de lo que se siembra aquí así es mejor mira nosotros por ejemplo los que somos plataneros pues nosotros cada 15 20 días este pues está la cosecha no de ahí es nuestro sustento y pues los que se dedican al coco pues cada tres meses está más su coquito ahorita y pues los demás los ganaderos ya ves mira también se quedaron sin pasto sin nada así que sí desgraciadamente está muy crítica la situación precisamente aquí donde estamos parados detrás de mí está una puerta que quedó sepultada prácticamente en lo que era la superficie normal si ya de cuenta que mira si te das cuenta esta parte de aquí es el callejón es el camino real que le decimos nosotros así que básicamente aquí entre el río y aquí es donde aproximadamente te aventó digamos un metro de tierra tierra así que nosotros mañana primeramente dios vamos a hacer página este camino lo vamos a limpiar con nuestros propios recursos porque pues ahorita no hay recursos de dónde jalar verdad entonces este con los propios medios nosotros los huerteros que nos acoplamos y pedimos cooperación y vamos a abrir camino vemos precisamente que al ingresar este camino al camino real que le mencionan ustedes ya pasan por dentro de una huerta se llevó totalmente una gran parte de este camino básicamente de cuenta que se llevó aproximadamente estamos hablando de unos 200 metros del callejón donde está era el camino real como te decimos ya ahí es tenemos al río así que pues si está muy bien complicado aproximadamente cuántos productores son los afectados de los diferentes los dueños de huerta entre productores y huerta estamos hablando más de 100 productores y vemos en las noticias nos damos cuenta a través de redes sociales que el gobierno está enfocado en ayudar a la gente está bien pero a ustedes como productores nadie se les ha acercado mira vemos desgraciadamente tuvimos una mala experiencia con lo de max que va a tener este un año ya el día 9 entonces cuando fue lo de marca de cuenta que creció el río no hizo de esta dimensión pero sí provocó bastantes daños y ni siquiera nos regresaron a ver nosotros por ejemplo nosotros los productores de plátano este perdimos sistema de riego manguera bombas o sea así es muy complicado y es muy triste porque desgraciadamente no nos regresan a ver aquí ustedes es pequeña propiedad son pequeñas propiedades y qué llamado le harías a las autoridades pues mira decirle al gobierno federal estatal municipal todos que esté que nos regresen a ver porque desgraciadamente estamos en la ruina como quien dice perdimos todo nosotros como productores digo como somos pequeños productores tenemos este invertido en nuestras siembras por ejemplo yo en mi caso tengo dos hectáreas de plátano con un sistema de riego que vale arriba de 35 mil pesos la bomba se perdió todo se perdió todo quedó sepultado hice una siembra de tres hectáreas de anjolí igualmente todo se echó a perder y así va este varios compañeros entonces pues si le hacemos el comentario al gobierno federal que nos regresa a ver cabe destacar que en la dirección contraria en el camino que conduce a la planta tratadora de aguas residuales que nunca funcionó la reciente construcción de la barda perimetral en la parte frontal del panteón colapsó cayendo sobre una tumba y en ese mismo tramo carretero aunque los daños fueron menores en relación a tanta agua que corrió los caminos se encuentran transitables informó para cn6 noticias guillermo hernández